Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania. La verdad es que los eventos de ICO han revolucionado la manera como los nuevos emprendimientos buscan apoyo y financiación a nivel mundial. Es decir, es muy interesante ver como por ejemplo una persona en México desde su propia casa puede financiar un proyecto en España o en Corea del Sur. Si te pones a pensar, esa posibilidad hace 10 años era muy difícil. Los eventos de ICO como toda revolución generan impactos tanto positivos como negativos. Es por eso que en esta entrega quiero compartirte 7 tips que deberías tener muy en cuenta al momento de analizar cualquier evento de ICO para evitar caer en estafas o en proyectos basura. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Yo soy David Flores. Bienvenidos a Invemania y a la cripto clase número 24. ¡Wow! Ya tenemos 24 clases en esta sección del canal. Espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad para nuestra comunidad. Y en esta oportunidad quiero explicarte 7 aspectos que deberías considerar al momento de evaluar cualquier evento de ICO para evitarte un dolor de cabeza. Pero bueno, arranquemos entonces explicando rápidamente qué es eso de los ICO o los ICO que también he escuchado el término para esas personas nuevas en nuestro canal. Los ICO son las siglas en inglés de Initial Coin Offering o lo que sería en español como oferta inicial de moneda. Y básicamente es un mecanismo utilizado para impulsar y desarrollar nuevas empresas basadas en blockchain. Entonces, a través del mecanismo de los ICO, tú como inversionista compras de manera anticipada monedas en el evento de ICO a un precio normalmente de descuento y estos fondos recaudados son ese capital semilla financiado por toda la comunidad para que esa empresa desarrolle, comercialice y promocione su plataforma, producto o servicio. Esa creo que es básicamente como la explicación más sencilla de este concepto. Normalmente cuando inviertes en este tipo de proyectos no recibes la moneda a cambio de una vez sino que es como básicamente como una promesa de venta en la que te venderían en este caso o te darían la moneda a un precio determinado una vez acabe esa fase de ICO y ya entre como oferta pública, por decirlo de alguna manera. Y los inversionistas que creen en el proyecto pues esperan entonces recibir las monedas a un precio pues muy económico a esa fecha que se ha establecido que luego pues podrán venderlas más caras cuando ya el proyecto sea digamos una realidad e ingrese a mercados grandes donde va a recibir más capital haciendo en este caso aumentar su valoración. Esta fórmula exitosa que te estoy explicando de manera muy sencilla le ha servido a cientos de criptomonedas para desarrollar su idea de negocio en la que hoy pues ya hay muchas que digamos de estos proyectos que iniciaron como eventos de ICO que valen millones de dólares a partir de este tipo de financiamiento en manada que llamaría yo sin embargo creo que el principal desafío de los ICO es el tema de la regulación como los detalles de este mecanismo pues se han estado creando como sobre la marcha y como que no existe una agencia internacional fiscalizadora ha sido en realidad muy difícil de regular esta actividad lo cual ha sido aprovechado precisamente por quienes han querido estafar a los inversionistas hay miles de ejemplos de este tipo de proyectos de ICO fraudulentos como por ejemplo Confido donde se robaron 375 mil dólares o Benefit donde el robo fue mayor es decir de sólo 2.7 millones de dólares de fondos de inversionista que tal vez tuviste las noticias en internet y pues también hay otra muy famosa el año pasado fue este proyecto llamado Coin Dash donde se robaron 7.53 millones de dólares en un supuesto hackeo a su página en internet donde saquearon todos los depósitos en Ethereum que habían ellos estado recibiendo en este evento de ICO pero luego se supo que fue básicamente un autorrobo ya que los supuestos hackers les devolvieron anónimamente todo el Ethereum robado que raro ¿no? yo nunca había visto este tipo de conductas en la comunidad cripto pero bueno así que como ves es muy común este tipo de fraudes y de ahí la importancia de educar a nuestra comunidad en cómo seleccionar este tipo de proyectos para que sean serios y con un futuro en el largo plazo para que luego pues no termines digamos perdiendo tu dinero por haberle apostado a una empresa en esa fase inicial y que luego no va para ningún lado entonces lo primero que debes detectar en estos falsos ICO o en estos ICO fraudulentos es si tienes dudas sobre el libro blanco pues ahí eso te está disparando las alarmas si una venta de ICO no tiene un documento como el libro blanco un documento técnico adecuado pues no deberías gastarle mucho tiempo a eso un elemento clave en los ICO fraudulentos es que normalmente se copian de otros libros blancos como para poder hacer rápidamente el documento y poder hacer el fraude entonces lo que te recomiendo en estos casos es que si te parece por ejemplo muy bueno el libro blanco que estás analizando pero tal vez tienes algunas dudas consulta por internet la revisión de otros inversionistas a ver si ellos han encontrado copias o alguna inconsistencia y con eso ser como ese doble filtro de seguridad y si encuentras algo raro ya sabes qué hacer ¿no? trata de alejarte de ese proyecto lo más pronto posible segundo detalles inapropiados del equipo si un proyecto no puede compartir los detalles de su equipo pues en realidad no sabe para dónde va muchos ICO dicen que los miembros de su equipo o desarrolladores les gustaría mantenerse en el anonimato porque pues están en realidad muy motivados para realizar el proyecto pero no quieren mostrar su cara no quieren salir a la luz pública sí claro cómo no este es un cuento muy extraño que ya de una vez debería activar las alarmas y lo peor es que pues en realidad hay mucha gente que se come ese cuento y cree que pues ese equipo no quiere salir si no quiere salir no quiere mostrar su cara quiere permanecer en el anonimato debe ser por algo a ver yo te lo pongo digamos así de sencillo con este ejemplo tú votarías por el presidente de tu país siendo digamos un candidato anónimo o invertirías por ejemplo en el paquete accionario del fondo de una compañía de inversión sin saber quiénes son en realidad los que manejan esa empresa en estos dos ejemplos que te estoy dando estás depositando la confianza y dinero y lo mismo pues es lo que tú exiges tú exiges saber quiénes son en realidad esas personas es decir saber la identidad para tú poder estar tranquilo tú no vas ni a votar por alguien ni vas a poner tu dinero en ese proyecto sin saber en realidad quién es el que lo va a estar administrando lo mismo sucede en el tema de las criptomonedas es clave que sepas si el equipo tiene la experiencia y el conocimiento en blockchain y también en el sector económico es decir si es una criptomoneda basada por ejemplo en el tema energético vamos a ver si el perfil de las personas efectivamente nos muestra que tienen años de experiencia en energías renovables en el sector energético eso también te puede dar muchas ideas de la fortaleza que tiene en el tema del capital humano ahora también hay proyectos que si digamos que si revelan estas identidades de sus integrantes pero pues normalmente son falsos por ejemplo los miembros del equipo de Benebit cometieron un error pero ya pues fue demasiado tarde para atraparlos ya que algunos inversores no hicieron la debida diligencia a tiempo es decir no investigaron en realidad si todas las identidades que habían puesto en su página de internet eran correctas y pues sencillamente habían como maquillado la información en cuanto a experiencia, conocimiento, etc. por eso te recomiendo que vayas a Google e investigues sobre el equipo del proyecto que te está interesando entonces básicamente puedes poner en Google scam slash fraud o digamos puedes poner fraude, estafa más el nombre de la persona o de la empresa y con esto pues puedes averiguar si ellos han estado involucrados en algún tipo de estafa o fraude y si encuentras algo raro sal corriendo de ahí porque yo creo que esto sería mejor si apostaras ese dinero en el casino yo creo que esto te podría ir mejor muy bien, hablemos entonces del tercer tip es la falta de muestra o la versión beta ¿qué significa esto? muchos grandes inversionistas en realidad han olvidado este punto pero si me preguntan es uno de los que mayor criterio o los más importantes que deberías tener en cuenta en cualquier evento de ICO cuando estás haciendo tu análisis es clave que el proyecto ya tenga lo que se llama técnicamente como un producto mínimo viable en inglés que es como el MVP o digamos en este caso como una versión beta ¿sí? de lo que sería como el producto final de esa plataforma o servicio entonces con esto te daría como una idea de lo que tú estarías esperando ya cuando ellos lancen su versión final cuando tú compras por ejemplo helados o vas a una cervecería artesanal normalmente tú pides una muestra ¿sí? pides un shot de la cerveza o pides una muestra del helado como para probarlo, para saber si el sabor te gusta o no la textura, en fin bueno pues lo mismo funciona digamos con el tema de las criptomonedas o con este tipo de proyectos no sería más sano en realidad saber si a través de esta muestra o esta versión beta de la plataforma pues finalmente tú sabrías si estás realmente invirtiendo en un proyecto que vale la pena o no, que estás poniendo tu dinero porque puedes ver por lo menos en esa versión beta en esa versión preliminar el funcionamiento y las cualidades de ese ecosistema eso creo que pues te daría como un mayor nivel de seguridad sobre el terreno que estás pisando en ese proyecto sobre todo en una fase tan temprana como es el tema del emprendimiento que es básicamente estos eventos de ICO y el cuarto tip es si estos proyectos les falta una hoja de ruta clara hasta digamos nosotros como seres vivos tenemos metas a corto y largo plazo y una hoja de ruta normalmente para precisamente lograr esas metas es decir, el cómo llegar a esa meta que nos hemos propuesto inicialmente y pues ni qué decir de las empresas todas las empresas tú sabes que tienen objetivos claros financieramente, de metas, de políticas, en fin de hacia dónde quieren ir, la visión empresarial por eso es que un proyecto de ICO sin una hoja de ruta clara pues es como si básicamente tú estuvieras manejando un carro en una ciudad nueva sin un GPS, sin un GPS entonces descarta de inmediato cualquier ICO sin unas metas claras de cumplimiento porque pues finalmente no sabe para dónde va además porque pues en estos casos no tener una hoja de ruta adecuada es una señal temprana que más que metas en realidad lo que ellos están es interesados en ver cómo te quitan el dinero aunque pues obviamente obviamente yo también soy muy consciente que una hoja de ruta falsa se puede hacer muy fácilmente es decir, para prometer en un papel se puede poner cualquier cosa rápidamente como lo hacen los políticos en campaña infelizmente por eso creo que la mejor forma de comprobar que una empresa tiene una hoja de ruta sólida con metas realizables es compararla con otras empresas nuevas que proveen ese mismo tipo de servicios para tener una idea de los plazos si tú ves que este proyecto X es casi similar al que yo estoy interesado y más o menos está cumpliendo las metas en unos plazos medianamente establecidos bueno, ¿por qué la mía no? por ahí ya puedes tú empezarte a preguntar a través de estos cuadros comparativos y eso pues en realidad es muy fácil de hacer ya que pues como puedes darte cuenta la mayoría de los proyectos de blockchain son de criptomonedas de pagos descentralizados instantáneos o privados así que pues no creo que vaya a ser un problema en realidad que tú puedas encontrar un proyecto similar dentro de este mercado cripto bueno, ahora hablemos entonces del quinto tip y este es el comportamiento poco profesional como la mayoría de nosotros sabemos cuando un ICO arranca pues lo primero que hacen es como tratar de hacer esos esfuerzos en poder promocionar en poder hacer el marketing de la plataforma o del proyecto en sí y normalmente lo que hacen es crear grupos comunidades a través de plataformas como Telegram, Slack, Reddit en fin hay un sinnúmero de plataformas o de redes sociales que estos proyectos utilizan para empezar a promocionar ese emprendimiento lo bueno de estos grupos es que te permiten conocer de primera mano todos los aspectos número uno de digamos de la plataforma como tal del proyecto en sí pero también de primera mano al equipo aunque a veces digamos se ponen un poco fastidiosos con los programas de referidos y los eventos de AirDraft pero bueno eso es otro tema dentro de esta discusión pero si te gusta un proyecto trata de participar en estos grupos haciendo todas las preguntas que se te ocurran así por estúpidas que tú creas que sean porque finalmente no lo son finalmente tú como en este caso inversionista lo que quieres saber es si estás poniendo tu dinero en un proyecto que vale la pena entonces siempre tenlo muy presente y pues yo como siempre te he recomendado en todos estos casos de análisis fundamental es que debemos ser muy críticos con los proyectos que en realidad nos gustan que en realidad nos llaman la atención para finalmente tomar la decisión más objetiva posible pero si tú ves que en este caso tus preguntas o la de otros miembros que tú estás viendo en estas redes sociales no son contestadas o son ridiculizadas te felicito en realidad porque lo que está ocurriendo es que lo más probable es que has identificado un ICO estafa o fraudulento si adoptan este tipo de comportamiento en las redes sociales es porque claramente no estás hablando con gente profesional en la que deberías confiar es decir no quieren que tú descubras las falencias tal vez de su tecnología o el modelo de negocio o sencillamente pues no tienen el profesionalismo mínimo de atender a un cliente como tú pues en estos casos así que pues si no tienen ese profesionalismo de atenderte a ti como inversionista o como cliente pues mucho menos van a tener la capacidad de administrar un negocio de millones de dólares para que lo tengas muy presente si de lo mínimo no son profesionales pues mucho menos lo van a hacer en el aspecto macro ok ahora pasemos al tip número 6 este es tal vez uno de mis favoritos pero tal vez no es por lo que tú estás pensando es tal vez mi tip favorito precisamente porque no gastas muchas neuronas ni tiempo para identificarlos pero pues tienen en realidad las estructuras de Ponzi o de pirámides un encanto un misterio para hacer que la gente siempre caiga a pesar de saber que ese esquema pues en el que está invirtiendo es un poco raro y que pues ya mucha gente ha caído es decir es increíble que con todas las noticias que hay sobre este tipo de escándalos de pirámides la gente aún siga cayendo en este tipo de negocios pero infelizmente eso sucede es como si ingenuamente pensáramos que ahora digamos esta vez que ahora sí estoy invirtiendo en este negocio de pirámide ahora sí va a funcionar tal vez los otros no funcionaron esta vez sí va a funcionar pero pues tampoco va a funcionar y vuelves y pierdes tu dinero entonces aquí en el mercado cripto digamos en este tema de los eventos de ICO este tipo de proyectos en realidad abundan yo personalmente recibo tú no me lo vas a creer pero yo recibo a diario correos para invertir número uno o también para que promocione este tipo de proyectos en el canal con planes de referidos en fin todo este tema o también comisiones en fin y cuando pues yo veo en realidad cuando recibo ese tipo de correos y veo la palabra número uno niveles y luego los porcentajes o los dividendos prometidos de pago que me van a hacer de una vez lo mando a la carpeta de basura entonces estos esquemas pues han probado ser número uno insostenibles tanto en la economía tradicional como también en el mercado cripto así que pues en realidad desde el fondo de mi corazón yo te aconsejo que no vale la pena que gastes tu tiempo esfuerzo dinero y pierdas incluso amigos por estar metidos en este tipo de proyectos cuando puedes utilizar todos esos recursos en criptomonedas que en realidad si pueden tener una gran proyección como las que pues yo te he estado recomendando cada mes en anteriores entregas aquí es decir si tú realmente quieres ver como nuevos proyectos es sencillamente que veas todos los videos en los que recomiendo monedas con menos valoración o digamos el top 3 bueno una cantidad o el ABC cripto y ahí vas a encontrar muchos proyectos serios con una gran proyección muy bien y finalmente hablemos de el tip sobre la distribución de monedas es decir si la distribución de los tokens entre inversores el equipo y el proyecto no tiene mucho sentido para ti de lo que tú estás analizando esa es otra gran alarma que deberías activar es decir si ves que por ejemplo en el cuadro de distribución de la página en internet tú ves que o sea ahí dice que los fundadores van a controlar el 50 o 60% del suministro total de las monedas lo mejor es que en realidad busques otro proyecto también he visto por ejemplo mensajes o respuestas de parte de los equipos en los que dicen que ellos bloquean digamos ese porcentaje del 60% de la distribución porque todavía desconocen muy bien las implicaciones del uso de la moneda amigos si ellos no saben cómo utilizar la moneda que ellos están promocionando pues claramente no saben para dónde ir en términos legítimos es decir es como que yo te estoy vendiendo un artefacto un celular y no sé cómo utilizarlo es básicamente ese ejemplo también deberías verificar si el suministro de monedas es fijo comprender la proporción de intercambio y descubrir de dónde radica el control del resto de los fondos que estos son aspectos en realidad también muy importantes por eso es que creo que una distribución saludable desde mi punto de vista puede ser la siguiente eso también es te puede dar como una idea de cómo analizarlo en un proyecto si estás interesado entonces básicamente un proyecto saludable en el tema de distribución de monedas es normalmente el mercado el público se queda con el 60% de las monedas los fundadores con el 10% en el manejo operacional normalmente es del 20% y luego un 10% de estas monedas para el equipo eso es más o menos lo que hace la mayoría de los proyectos de ICO y pues en realidad han funcionado muy bien cuando lo han aplicado de la forma correcta muy bien esta es como toda la información que yo quería explicarte puntualmente darte estos tips para que tú analizaras estos eventos de ICO y evitaras caer en proyectos basuras o proyectos que sean estafas o fraudulentos pero como conclusión primero lo que quiero decirte es que desde hace rato en realidad yo quería hacer esta criptoclase ya que pues para invertir en un ICO y luego perder tu dinero eso es muy fácil es decir tú sencillamente utilizas tu billetera de Ethereum pones tu dinero y se va se puede perder pero eso es eso es realmente muy lamentable porque día a día infelizmente es parte del paisaje en este mercado cripto ya que es difícil encontrar desde mi punto de vista un ICO que cumpla todos los requerimientos que te he compartido anteriormente vas a encontrar dentro de este paisaje mercado cripto casi en su mayoría muchos proyectos o que en realidad no van a despegar no van a ir para ningún lado o que también lo que quiere hacer es aprovechar tu dinero quedarse con todo tu dinero de hecho aquí pues como muchos lo saben por anteriores entregas que he estado haciendo en Invemania pero durante todo este tiempo para que para que te des una idea durante todo este tiempo que llevo en el mercado cripto he invertido en una sola ICO pero cuando en realidad tú encuentras ese proyecto adecuado definitivamente puede ser una gran opción para hacer multiplicar tu dinero en el mediano plazo porque un proyecto bien ejecutado y con un producto que tenga en realidad una aplicabilidad real normalmente atrae mucho capital haciendo disparar su valoración en el precio sin embargo recuerda que como te he venido mencionando aquí en anteriores ocasiones e incluso como puedes darte cuenta con este tweet de Vitalik Buterin quien es para los que no lo conocen él es uno de los fundadores de Ethereum y él afirma que el 90% infelizmente de las criptomonedas van a desaparecer solo piensa que en la actualidad y para ponerlo en perspectiva con este tweet solo piensa que en la actualidad no hay 20 ni 50 hay cientos de monedas ofreciendo el mismo servicio de pagos y envío de dinero si yo sé cada uno tiene sus diferencias tecnológicas pero al fin y al cabo es el mismo tipo de servicio es como si en los 90 cuando habían muchos buscadores en internet por ejemplo entre los que se encontraban Yahoo Ask Altavista o incluso Google y pues cuál finalmente sobrevivió a toda esa torta pues Google es como si digamos en estos momentos tuviéramos miles de visas o empresas de Mastercard o Paypal proveyendo el mismo tipo de servicio de medios de pago y al final pues tendrá una consecuencia natural en cualquier mercado no solamente en el cripto como es en el tema de la consolidación es decir muchas de estas criptomonedas finalmente se van a fusionar o tenderán a desaparecer tal cual como digamos sucedió con Facebook o con Google o con Apple que terminaron comprando las demás empresas pequeñas para formar estos poderosos conglomerados del internet que pues hoy conocemos es por eso que a principio de esta semana de hecho yo estuve publicando este tweet que me parece muy interesante para compartirte con esta criptoclase que te pueda ayudar con este dilema entonces aproveché para dar la siguiente recomendación antes de invertir en cualquier proyecto en fase de ICO la única pregunta que debes hacerte es la siguiente tendrá esa criptomoneda algún uso práctico en los próximos 5 años si es así dale sin miedo entonces como puedes darte cuenta todo se reduce a la aplicabilidad real de ese proyecto o esa plataforma para atraer más usuarios y crear más riqueza de lo contrario por más interesante e innovador que sea el proyecto pues tenderá a desaparecer como le sucedió a miles de buenas ideas de negocio en la burbuja de los años 90 en la burbuja del internet finalmente más que temor sobre estos eventos de ICO lo que yo quiero recomendarte es que debes verlo como una oportunidad única de inversión en estos momentos envidiables en los que estamos como en esa fase temprana de esta revolución financiera y tecnológica pero eso sí ten muy en cuenta estos tips de esta criptoclase para ir paso a paso lento pero seguro analizando los proyectos y cuando veas una gran oportunidad aprovecha el crecimiento futuro que podría tener ese proyecto de ICO espero que toda esta información haya sido de gran utilidad para quienes siempre me habían estado preguntando sobre esos tips esos aspectos que deberían tener en cuenta al momento de analizar cualquier proyecto de ICO me gustaría entonces ahora saber si has invertido en algún ICO cómo ha sido esa experiencia estaré muy atento a tus respuestas en los comentarios de esta entrega o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía si te gustó este video regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de estas recomendaciones y si eres nuevo decidete a formar parte de nuestra familia en BEMANIA suscribiéndote en nuestro canal muchas gracias por tu interés y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video